Me llaman el Belicón, dicen que siempre ando alterado Me llaman el Belicón, dicen que siempre ando alterado Pura ropita, cara, zapato italiano, pero con el chaleco puesto y bien montado Rondando el vallecito siempre me han mirado, delante de un convoy de vatos bien jalados Me llaman el Belicón, dicen que siempre ando alterado Me llaman el Belicón, dicen que siempre ando alterado Pura etiqueta azul son las que destapamos, todito el vía y bien el andro le cerramos Los plebesitos eran directo, las molamos, que buena es lo que eran a las que nos pegamos Me dicen el Belicón, porque me ven alterado En verdad si me la rifo, ya tengo todo arreglado Puedo ser muy Belicón, pero más enamorado Con morritas bien bonitas, me ven por todos los lados El poquito ya aprendió, viene la orden de mando Con un terroncito voy, me prendo y me quedo callado Ojito bien pelones que parezco diablo Pégame esa morrita pa' andar activado Agárrate las llaves y prende el camaro Que ya voy para arriba, mi coma está hablando Y aquí vengo chicoteado en carretera 308 en la ventana por fuera Todo mi parque lo detonó con fuerza Empecherado tirando punta negra Unas virongas y el cerebro se despeja Pero a mi jali yo soy fiel a la empresa Por mi colonia se miran esas torretas Saben que rollo, no se me paniquea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!